Gustavo Adolfo Cervantes Rubio, alias Gordo Flaco y presunto cabecilla del Clan del Golfo, fue capturado en una finca del municipio de Chiriguaná Cesar por el delito de extorsión. En la finca Jerusalén, jurisdicción del municipio de Chiriguaná Cesar, fue capturado en las últimas horas Gustavo Adolfo Cervantes Rubio, alias Gordo Flaco, el tuerto, cabecilla de zona del Clan del Golfo y subalterno por el delito de extorsión. La operación fue ejecutada por personal del CTI, componente gaula militar de Valledupar, luego de recibir la denuncia de un ganadero que en la región estaba siendo extorsionado por la suma de 5 millones de pesos, además de una motocicleta de 20 centímetros cúbicos marca ACAT, para la suma de 7 millones de pesos, exigencias que hacía nombre de las AGC o Clan del Golfo. Gordo Flaco, el tuerto, era cabecilla del grupo armado en los municipios de Chiriguaná y la Jagua de Ibirico Cesar. Tiene su contraorden de captura por el delito de homicidio por hechos ocurridos en el pasado en el año 2023 en los municipios de Chiriguaná, la Jagua de Ibirico, El Paso y Bosconia. En las próximas horas se llevarán a cabo audiencias concentradas en la legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía 1 especializada.